A días de que Marcelo Tinelli y Guillermina, Valdés confirmaran su separación, ella cumplió años. ¿Cómo pasó su cumple? Con sus íntimos, en aislamiento. Más allá del delicado contexto, emitió un significativo mensaje. Pero Guillermina no fue la única que se expresó en las redes sociales. El día de su cumple Marcelo también se mostró nostálgico en Instagram. A través de sus historias, compartió un profundo mensaje. Hay veces que el amor más intenso se oculta detrás del silencio más profundo. Hay veces que el amor más intenso se oculta detrás del silencio más profundo, expresa, la foto que compartió y a la que le agregó un emoji de corazón. Cabe destacar que el conductor no hizo público ningún mensaje, de cumple para la mamá de su hijo Lolo. Además, le añadió la canción Humán de The Killers. Indirecta. ¿Directa? La canción Humán de The Killers